Música Madre Collito, venga vea perro Madre Collito, venga vea wea No, 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 no No Ruchi, yo loco, yo sé muy bien lo que hace usted Vea lo que dice ahí No pasar sin su guía No esa vara, esa vara Sin el guía madre No hay, no hay, no hay Coyo, pero que es la vara Venga vea que chiva weón Esto es la libertad, esto usted no lo encuentra en Berta Eugenia, venga Coyo madre Venga Coyo, usted es inútil Esa vara de que Berta Eugenia, que heredia Que la agarra, es pura pantalla Usted en el fondo madre Es un saco de nervio, es un bistec Es de 5 pesos La altura no Además un hombre no le tiene ni nada Y más si es un mamacito Aprenda Ay que belleza, más que No, no, no No, no, no No, no No, no Oh, es increíble Estamos en la Francia Vuelta Es increíble Es increíble Ey, ustedes, puede ver esta tierra Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Oh, baby, please don't let me go, you live my life this way. Look at this. 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 No, no, es que veamos, que veamos algo. Si, ella hizo así y por lo general uno hace así, vea. Ella dijo, beautiful, dijo, look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Ah, que eso se come seguramente en las zonas. Look at this. 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 Ah. Está bien, perro. Está bien, perro. Si lo bajara así quede así, ma. Ahora imagínese subir. Ma, a mí me tiran por el río, ma, pero no voy a subir. No voy a subir, bojo. Bajando la grasa. Ahora subiendo, ma. Ma, ya Roche lo quiero mucho, ma, pero... Ma, inutilidad, ma. El hombre, el hombre, el hombre. Bueno, look at this. ¡Machín! Maja, ¿lo esperamos o 5 minutos después por Usté? No hay helicóptero. Ah! ¿Helicóptero? ¡Lucaldis! ¿Lucaldis? ¿Dónde? Maja, ¿ustedes que como se siente? Esa condicion, O sea, ese proceso de saneamiento interior que usted ha tenido en estos días. ¿Qué? ¿Cómo se siente? Como cuando tenía 20, pero, ma, me siento igual, ma. Está loco. Claro, ma. Pero usted a los 20 años estaba mal, ¿te acuerdas? Por eso. O sea, lo que me preocupa es, ma, esa gringa que anda con nosotros, que lo cadiz, que nos dice gays o gays, no sé, hijo. Vea, ma, hay una vara. Nosotros tenemos el problema que todo el mundo quiere unirse a los mamacitos, ma. ¿Será que quiere gay? Vea. Es que no hay cupo, estamos llenos. Estamos llenos, más de 6 no se puede, pero si hubiera que sacar a alguien, yo sacaría Tachuela. Ma, ¿sí? No aporta nada, ma, no aporta nada. Está muy joven, ma, a mí me da un infarto. Ma, sí, ella tiene un futuro por delante, ma. Entonces, ella puede fijarse un futuro fuera del... No, ma, es que Tachuela sin nosotros niña. O sea, la verdad. ¿Para? Hola, collitos, estamos a punto de entrar a una reserva indígena, la Maleco, ¿verdad? Así que le pido, por favor, que no sea mal hablado, ma, que si cuide lo que hace, lo que dice, porque el Días hace aprender de ellos, porque, ma, nosotros venimos de ellos, ellos son la base de nosotros, de la cultura. así que, por favor, no nos hagas quedar mal, yo me esfuerzo bien, yo me esfuerzo mal cuando estoy con, ya sabes quién, estoy con la vecina, ¡fazo! Nosotros los Malekus, pues estamos ubicados en la zona norte a 45 kilómetros de la fortuna, nuestra población es muy pequeña, somos alrededor de 650 indígenas. ¡Suscríbete al canal! La bebida que están tomando es chicha, es fermentación natural, no contiene alcohol, tiene un grado de alcohol, pero es producto de la fermentación, está hecho de maíz, piña y tapa de dulce, pueden tomarla. Vea viejo, esto no es lo que hacen ahí en Bertha Eugenia, ¿verdad? Esto es de verdad, esto es lo de verdad. Sí, 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 de la buena. ¡Hombre! Te tiene que tomar como chodo. ¡Oh! ¿Quiero más? Dos, dos. Más, pongan atención porque yo llevé arco y flecha en el agropecuario, para que vean, para que lo agarre mal. Yo quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos, pega, me muero por verte. ¡Más, Rochi! ¡Más, quién es ese chanfle, man! ¡Y Robin Hood! Todavía lo tiene ahí, maíz. Ah, sí, pero se me escondieron, jo, un agosto, me lo siento, casi me lo sapea. Pero usted sabe que yo sé cómo hacer la vara. O sea, nosotros jugábamos eso, solo Charlin una vez la apuñalamos. Sí, sí, que va a parar emergencias, pero... Sí, pero de eso no pasó nada. Sí, ma, pero esas partes, se acuerda que esas partes estaban prohibidas, aquí no. Chicos, nos están llamando para almorzar. ¡Vamos! Ah, ma, habla español, güey. Yo la vi primero, la vi primero. No, no, Alex, no, 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 ma, Alex, Alex. Chicos, chau. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. You can take yourself and you come by yourself. You're standing in the hall of fame. Y, you can be the best. Y, you can be the best. Y, you can be the best. Femenina, ma. Esa es la idea de esto, ya. Ma, obviamente. Tiene nada más que venir los más guapos del grupo. Obviamente, yo soy el número uno. Pues sí, que luchito, pues usted. Y, ma, es que con chiles jamás vamos a pegar nada. Y esas wheelas, no lo dejan tener wheela uno, ma. Mi championa, me invicta for life. Contigo me casaría. Yo quiero que sea mi... Ma, y dígame que ya ahí viene Roche. Sí, es él. Ma, no lo puedo creer, ma. Hasta las patas queman ya, ma. O sea, se me desprendió la retina del ojo. Ma, yo ya estoy cansadito de ese chiste, ma. Estoy cansado. Usted sabe que ese ha sido mi complejo siempre de lo blanco, ma. Y me voy a decir que... Ay, encontré la piscina perfecta, pero sí, es calientica. No, 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 ma. Yo no quiero estesarme si no sé nadar, si nada. Dentro de mi mente yo sé nadar. Entonces, ya partiendo de ese punto, ya sé nadar. Entonces, no me estreso. Déjeme disfrutar del viaje, ma. Porque hoy no quiero aprender a nadar, we. Sí, que le consiga una piscina caliente. No, ma, estaré. Le consiga una piscina y calientica. Ma, la próxima vez, procure gritarme un poquito más en el oído, we. Ay, nunca esto, we. No, mira, vea, ¿quién está ahí? Nada más. Y con camisa. Ay, qué polo, Rochi, va, polo, quítate la camisa. Ay, no, 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 no. Tenía que ser, we, we. Maicero. Vamos, Rochi. Oh, chávez, ma, así como en Santa Teresa. Ma, la piscina no es para orinar, ma. ¡Pue, ma, 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 ma! Rochi, ma. Alex, ¿a usted sí le gusta juzgarme, perro? ¿Por qué me juzga? Ma, yo no. Estamos en agua termal. El calor, ¿cómo sabe que son orines? Si no es el agua termal, ma, es que esas son las varas, ma, desde siempre me juzgan, ma. Yo no orino acá, orino solo en las piscinas de Zuldes, ma. Vieron que estuve leyendo un censo, ma, que hizo la Universidad de Harvard. Ma, y como estamos en un nuevo mundo en el que ya no hay tantos tabúes y todo empieza como a cambiar, se dice que de cada tres hombres, amigos, cada tres hombres, amigos, uno es gay. ¡Suscríbete al canal! ¡Tiburón, tiburón, ma! ¡Mai, qué horas de, ma! ¡No saben jugar tiburón, ma! Esto lo jugaba yo en el agro, güey. ¡Mamá, te pate la chanqueta, ma! No, no las guilitas, ahí viéndolo, ma, yo sé cómo esos, cómo esos sapos, ma. ¿Qué importa que vengan caminando en chancretas, güey? No, que suena como, guay, guay, guay. No, ma, sí, sí, sí. ¿Qué importa que se escuchen las patas sonando? ¡No, ma! Y las patas son para caminar. Más, Rochi, lo que pasó en las aguas termales... Más, no, 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 Pedro, ¿cuáles son los termales? Más, no hay nada que hablar. Sí, madre, pero es que... Eso que nos cerrara el ojo y le dara el tiburón... Cállese, madre, nada pasó. ¿Ok? Nada pasó. ¿Ok? Arrochi, ¿y ese cuerno que le está saliendo en la frente? ¿Dónde es arroyo? ¡Ah, no, qué espirillota! Más, sí, perro. Más, desde que dejé las gaseosas y la birra, estoy como teniendo una segunda adolescencia. ¿Verdad qué raro? Tengo una acá... y una en la nalga. ¡Verdad! 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 ¿Qué pasó, coño? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ese es el Rapel! ¡Así es el Rapel, no, sí! ¡Gracias! 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 ¡Esa hora está buenísimo! ¡Que va a ser el río ahí! ¡Por la choza! ¡Esa hora es de verdad! ¡Eso fueron varones! ¡Por eso no vino Chile! ¡Porque no es varón! ¡Fuente de aquí ya! ¡Si encuentras mi dignidad en una piedra me la trae! ¡Es que quedo pegada ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va, va, vaby, mucho! ¡Otra vez estás subiendo, Though! No estoy sudando, perro. ¿Qué es? ¡Ay! ¡Me la llevé, madre! ¡Me la llevé! Madre, no es por ahuevarlos, perro. Y no aparece mi billetera. Se perdió mi billetera, madre. Y no aparece y no puedo pagar. No puedo pagar. Pero madre, mucho. Suave, suave. Suave es un menudo, madre. Usted duerme solo. ¿Cómo vas a perder la billetera, madre? ¿Ves, hija? Madre, qué pena. Pero yo ando para solventar mi gasto, mi gustito. Mis necesidades. Perdón, perdón. Madre, invítenme. Marrito, invítenme. Invítenme. El cuentito para no pagar eso. Arroche, madre. Qué pena con marguitas. Ah, no, pero oye, suave un toque. Cuando ustedes no tienen plata, ¿quién paga? Soy yo, ¿verdad? Siempre soy yo. Entonces hoy no tengo plata porque perdí mi billetera. Ah, arréglesela solo. Ah, que me... Esas son las varas, madre. Esas son las varas que no me gustan. No hay problema que ustedes empiezan tan pato para que los inviten a los otros. Lucha. Es problema suyo, güey. Bueno, madre, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo no me voy a quedar acá. No voy a salir corriendo. ¿Quién va a pagar, madre? O sea, yo después puedo pagarles a ustedes. Pero, pucha, yo tengo un compa en necesidad, madre. Arroche, déjame el favor. Dejen jugar de víctima. O sea, madre. Todo el mundo sabe que su plata al final no es su plata. Ok, ok. No, no, hagamos una cosa. Digamos tres platitos del menú de niños. ¿Cómo está mi distinguida e ilustre, señor? ¿Qué? Sí, sí, este... ¿Verdad que no la puedo llamar? No, sí, sí. La llamamos porque ocupamos dinero. O sea, señora Camelfarro, ¿usted cree que mantener a Arroche en línea, o sea, es gratis, o sea, es fácil. Ya logramos que dejara la soda. Ya logramos que haga una línea ya saludable. Y eso lleva a un desgaste físico y psicológico. Entonces, nosotros lo ayudamos, usted nos ayuda a nosotros. Más o menos como hay unos 200 mil colones. Pero no, 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 a la tarjeta Arroche, a la tarjeta mío. Porque es que Arroche perió la billetera, entonces, obviamente, alguien tiene que pagar. No, nada más era para eso. Nada más. Viejo, regalarnos los nuggets del menú de niños, porfa, tres. Con juguito de frutas. O vaso con agua, mejor. No, 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 no. Tráiganos una parrilla para tres. Y si es tan amable, como nos merecemos lo mejor, viene aquí y la flamea, para que nosotros nos deleitemos, viendo cómo la carne se cocina frente a nuestros ojos. ¿Se está amable? Alex, Alex. Vaya que me apagar esto, vay. No, 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 no. Mama tells me I shouldn't bother That I'll just stick to another man A man that surely deserves me But I think I do So I cry and I pray and I say Loving me, loving me, say that you One more depending on a breath Yet we all look away People pretending everywhere It's just another day There's bullets flying through the air And they still carry on We watch it happen over there And then just turn it on We must stand again There's no giving Hand in hand parade Yeah, 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 yeah That's when we are Yeah, yeah, yeah That's, that's, that's when we are Rochi, ¿qué hace aquí? La billetera, perro Madre, por Dios, Rochito Pero es que usted no duerme con nosotros Usted duerme en otra habitación O sea, ¿cómo es posible que piense? ¿Qué sabe? Billetera puede estar aquí Tiene que estar con usted allá, no acá Y, madre, ¿cómo hace para entrar a los cuartos sin permiso? Madre, para mí es que, para mí es que le pido la llave a la gente, madre Para que pueda entrar aquí, madre Y deja dormir, madre Madre, la vara está así O sea, ustedes hacen preguntas que no son las pertinentes La pregunta es, ¿dónde está mi billetera? Y, ¿dónde está mi billetera, madre? Es lo que tenemos que resolver Entonces, de aquí nadie va a salir Yo voy a ponerle llave a la puerta Y aquí se va a convertir, madre En el centro de investigación más importante de la fortuna Porque esa billetera tiene que aparecer, madre Y alguno de ustedes dos es el culpable ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a hacer una inspección un poco más exhaustiva Se van quitando la ropa, por favor Ey, amor, ey Usted está acostumbrado a esa vara Bueno, voy Yo, o sea, el único lugar que he podido defender durante muchos años Yo sentí que hoy fui invadido O sea, hoy mi espacio es ya muy perronal O sea, ya, ya Violaron esa propiedad Mamá, a mí no me habían tocado tanto así, madre Mi libertogenia, madre Esas riquisas que hacen, madre Yo no sé si No sé si Si entregar mi vida A los hábitos Y volverme monje, ¿no? Mamá, no sé qué soy yo, madre Yo no quiero estar cerca de Gucci, ya, madre Madre, es como lo sospeché de un principio No encontré nada Es que, madre, ¿cuál amigo? Desconfía de sus amigos O sea, yo sabía que ustedes no habían sido Ya sé cómo resolver ese problema que me metió Ruchi, madre Madre, soy yo O yo sí traía esa billetera Es que no es como que la dejen en heredia O sea, yo siento que sí la han dado Madre, por supuesto, Ruchito ¿Quién se va a cortar esa billetera? Porque más es una billetera que siempre está gorda Pero no es precisamente porque tiene plata adentro Vea, Ruchito Y Alex La solución es simple Sí, es ahí Miami, vamos a ver Pero sí es ahí San Carlos Se va a llamar ahora No No, compañero No quiere soltar la sopa No quiere decir nada No, como hombre Así es Policía malo Policía bueno Así es ¡Hala, eh! Háganme favores a hablar ¿Cómo están las cosas? Madre, yo sé que yo traje la billetera Pero no sé dónde está Y no es que yo no quiera pagar al hotel O no quiera pagar la comida Simplemente se desapareció ¿Cuánto plato tenía en esa billetera? ¡Mogénse, no hablándose! ¡Lapilito, lapilito! ¡No, bastante! Mínimo 75 mil colones Mínimo, madre Yo manejo billetes No, 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 no No, no, no No lo agrega No lo agrega Porque no vamos a lograr nada Con él O sea, la idea es Tú salas de economía ¡No, lo meto, lo meto! No, no, no Este, no, no Este, no, no Este, no, no Usted nada va a lograr Con ponerse El ejermo O sea, mejor diga Las cosas claras Dónde puso la billetera La sentencia no va a ser mucha Lo dejamos irse tranquilo Pero No nos atrases Que tenemos más cosas que hacer Usted sabe que a mí no me gusta andarle en el pantalón Porque se me hace como una nalga más grande ¡Algada! ¡Algada! Usted sabe que en ese ejército no hay 70 mil colones ¿A este caso hay 1500 colones? Abre, abre, abre ¿Por qué es lo que dice el compañero? Pues el galmo No sé cuánto andaba, mamá Yo no me pongo a comprar la planta Pero es mucho la que manejo ¡Algada mienta! Vea Roche Así no vamos a llegar a ninguna parte Por favor O sea, coopere con la autoridad Coopere con nosotros Si no coopere con esa la billetera Para ver si nos vamos ¿Por qué no recreamos la bala? ¿Ok? ¿Se maneja bien? ¿Ok? ¡No me vayas a pegar y púntame ustedes! Ok Yo me acuerdo, mamá Que fuimos en carro a la pulpería Yo venía manejando, mamá Entonces veníamos entrando al hotel Y yo, obviamente Como siempre Voy manejando decentemente Como un «cavalero» ¡Y yo me dan me in your bed! I felt it I tried to be chill But you so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best Disannate, that's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some more No, 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 eso no fue chico, yo venía manejando, usted pidió el favor de que yo manejara porque usted quería venir apreciando el paisaje, entonces yo manejé. No, 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 suave, 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 el que maneja aquí soy yo, el que siempre maneja, y pichivo. No, 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 yo lo que me acuerdo es que llegamos y, bueno, no me importa, o sea, yo parqueé y quedó pichudo, sí, adelante, para atrás, quedó como siempre, y ahí nos bajamos. No, 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 como yo venía manejando, yo llegué y lo parqueé de una vez en dos movimientos, jaque y mate. No, 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 yo llegué y lo parqueé a la primera, madre, y lo bajamos. Como sea, como sea, el que fuera manejando, madre, pero lo que sí me acuerdo es que los tres íbamos caminando juntos hacia la habitación de ustedes y entramos. No, 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 Rochito, usted se fue para su habitación y nosotros para la nuez. ¿Por qué usted se ocupaba de ir al baño a hacer de dos? No, pero eso ha dado un toque, yo llevo tres días de no hacer el dos. ¿Jue? No es pónica. No es pónica. Bueno, 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 fuera el uno o el dos, esa información que a nosotros no nos compete, este, después Rochito llegó a la habitación, tocó muy educadamente. Yo me acuerdo haberla abierto y, caballero, pasa usted, está en tu casa. Madre, no, perrito, no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de las mujeres de la piscina, aquella macha. ¿Qué me dice? Vio, la macha que está con unos culitos en la piscina. Uy, madre, el famoso six-pack. Ay, mi hermano, vea, yo me caso ahí, madre, vea, me endeudo, le compro casa, una olla a presión, más un carro, lo que quiera. Yo soy el padrino de todas. ¡Pasa adelante, pasa adelante, pasa adelante! ¡Woo! Ma, no, 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 no. A Rochito se le pedía, pero ni la A, porque tenía nervioso. ¿Qué me dicen? ¡Vio, vio, 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 vio! ¿Cómo? ¡Mamá, deja andar con coche, no entiendo nada! ¿Qué? Lo que está diciendo Ruchito es que viene nervioso, déjalo pasar ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase, pase! Me voy a contarles algo que no tiene nada que ver con esta vara que pasó Cuando llegamos me encontré una billetera, cafecita La abrí allá al 75 mil billetotes Lo saqué, los eché en la bolsita mía y volé a la billetera Para que las tarjetas no las use a otras personas Porque hay que ser educados Mi hermano, ¿dónde están los basureros? ¿Cuáles de todos los 15 basureros que tenemos por acá en la revista? Todos, ¿los ocupamos todos? ¿Dónde están? Es que tenemos basureros, basura ordinaria, de plástico, aluminio, papel ¿De cuáles todos anda buscando, amigo? Aluminio, plástico, papel, cartón, todo, todo, todo es todo No, 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 es más fácil, más fácil La basura de las habitaciones, ¿para dónde se va? ¿A dónde la llevan? Y lo que es la basura de las habitaciones, eso se va directo con el camión de la basura, eso se lo lleva todo Entonces, mi querido Watson, podemos asumir que la billetera que usted se encontró en la calle y extrajo los 75 mil colones, no era largo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!